¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Buspeak trayéndoles otro video de la compilación de los mejores memes y pues bueno, espero que les guste y vamos allá. Y ok, antes de iniciar el video quiero comenzar con los saludos pertinentes del día de hoy y quiero iniciar con Fitness Analytics, también un saludo para Derek, también para Hace Un Segundo, otro saludo para Sears Avilés, también para Arely HG y otro saludo para Exploder Chetos Kabum y un saludo hasta Argentina. También quiero invitarlos al canal de Fitness Analytics que los invita a que lo sigan, así que ahí chequen su canal si les gusta lo que está subiendo, ahí les deja el comentario de motivación para que ustedes lo chequen a ver si quieren o si no, pero pues apoyen que es un suscriptor del canal. Y pues bueno, antes de iniciar también quiero dar muchas gracias a It's Kevin Fire que es un nuevo miembro del canal, que muchas gracias por esta ayuda, pues ya saben cuando quieran aquí están los miembros del canal, pero no es necesario por lo mismo de que ustedes me ayuden con su contenido. Y pues bueno, también quiero mandar un saludo para Eddie Cruz López, el Chormis Goku 20 y para Will Smith y pues bueno, vamos ahora con los memes del Super Bowl y del Mediotiempo, espero que les guste. Y otra cosa, les voy a dejar una encuesta para ver si quieren que los saludos y estas cosas se sigan haciendo al principio o al final, así que pues por favor voten aquí a la derecha en lo que es los anuncios, así que pues bueno, vamos allá. ¡Gracias! 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 Y pues bueno, espero que les haya gustado el video y si es así por favor comenten, compartan y suscríbanse porque siempre alegra el día y pues bueno, nos vemos en la próxima y adiós.